Esto es más fácil de lo que tú te puedas imaginar. Tú haces así, vuelca la caja así... ¡Chan! Bueno, yo no sé qué le ve tanta complicación de montar un camión de esto. Yo lo veo muy fácil. No sé... Esto es... La caja la dira así y enseguida ya... Esto a funcionar. Ojalá fuese tan fácil como eso, lanzar la caja y de repente ¡pum! Se monta. Esto lleva como 60 horas de montaje, así que... Vamos a ver cómo se monta. Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí una mesita preparada en la que tengo una cámara aquí, mirando por la parte de arriba. Vamos a abrir la caja. Bueno, y aquí dentro de la caja pues tenemos todo. Lo primero que hay que hacer, suscribirse al canal. Suscríbete, suscríbete. Hay que tener en cuenta que este camión viene... Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Total Terracelio. Yo soy Toni. Y hay que tener en cuenta que este camión viene completamente desmontado y lo tenemos que montar todo a piezas. Consejos que os voy a dar, principalmente, ver este vídeo entero, paso a paso. Y segundo, seguir las instrucciones correctamente, punto por punto. Antes de ponernos a abrir bolsitas. ¡Qué bonito es esto! ¡Ay, cómo me mola! Ahora, no. Vamos a sacarlo todo de la caja, pero lo vamos a distribuir encima de la mesa todo en orden. Para ello nos viene dividido en... Os puedo decir, aquí se ven tres partes, pero viene dividido en cuatro partes. Por un lado tenemos lo que es la caja del camión. Que bueno, aquí nos vienen plásticos, ¿vale? Esto es... Al fin y al cabo son todo piezas de carrocería. Como podéis ver, viene todo para montar. Estos son los ejes traseros. Y entonces aquí tenemos un montón de plásticos. Todo esto vamos a ir dejándolo por aquí. Tiene también las ruedas. Nos vienen todas las ruedas. Las traseras son de campo, las delanteras son de carretera. No sé por qué las he mezclado. Las podrían haber puesto las dos todoterreno. Vamos a dejar las ruedas por aquí, porque esto probablemente sea de las últimas cosas que montemos. Aparte también, el tema de la caja viene sin pintar. Tanto la caja como la cabina viene todo desmontado y sin pintar. ¿Vale? Esto me lo voy a dejar un poquito así por el lado. Tenemos más cajas que vienen por aquí. Vamos a sacar esto. Mira, aquí viene la barrita del chasis. El camión es así de largo, contando de que sobresale un poquito más de atrás de la caja. Más lo que ocupa el paragolpes delantero. Aquí tenemos más plásticos. Esto es la cabina en sí del Mercedes Arocs. Y es solo la parte superior. Aquí lleva todavía un montón de piezas que hay que montar. Tenemos por aquí los faros. Los faros, además, estos son los traseros. Y la marcha atrás y la intermitente viene aparte para pintarlos y montarlos. Viene hasta conos, que tenemos que pintarlos también los conos. ¿Vale? Una pala, extintor, en fin. Viene pues una serie de artículos para decorar un poquito más. Y aquí dentro nos viene una caja que es la caja más pesada, que es donde viene todo lo metálico. Nos viene desde la caja de cambios, sistema de suspensión, engranajes, transmisión... Bueno, prácticamente todos los anclajes para el chasis, todo el montaje del chasis, anclajes para la caja basculante... En fin, viene un pupurrí de todo. ¿Qué vamos a hacer con esta caja? Lo primero de todo, organizarlo por letras. No abrimos ninguna bolsa. ¿Vale? Simplemente la vamos a organizar porque tenemos aquí, por ejemplo, esta es la letra A. Aquí tenemos la B. Y entonces nos vamos a organizar esta caja en orden alfabético. Aquí viene también la tapa de la caja trasera, que sí que es metálica en este caso. La caja en sí es de plástico y la carrocería es de plástico. Tengo aquí los subchasis también, tanto del anclaje de la caja como el subchasis que va justo por debajo de la caja. Y entonces, una vez tengo todo esto así, me lo voy a organizar por orden alfabético. ¿Vale? Y una vez lo tengo organizado, esta caja me la voy a dejar por aquí al lado. Y así lo tengo muy a mano todo esto. ¿Vale? Tengo otra cajita en la que me viene prácticamente todo lo que es carrocería. Y como podéis ver aquí, tengo paragolpes, pasos de rueda o guardabarros de la parte delantera, si no me equivoco, aletines. Aquí ahora mismo, encima de la mesa, tengo prácticamente todo lo que va en la cabina. E incluso os puedo decir a lo mejor algún detallito más. Pero prácticamente este montón es solo la cabina. Lo principal que tenemos que tener en cuenta, no he abierto todavía ninguna bolsa. Y no lo hagáis hasta que no empecéis a ver el libro de instrucciones. Cada placa, cada bolsa, cada cosa tiene un código muy sencillo. Normalmente son letras o son letras y números. Y abajo del todo nos vienen, pues eso, las instrucciones que hay que seguir muy a rajatabla. Aquí voy a quitarme unos cuantos enredos, pegatinas. Tenemos aquí pegatinas y la movida de las pegatinas. Aquí tenemos, por ejemplo, el salpicadero. No sé si se verá bien. Aquí tenemos el salpicadero. Viene sin troquelar, sin recortar. Tenemos que con un bisturí cortarlo poco a poco con unas pinzas de estas, por ejemplo, de las cejas. Coger el vinilo y pegarlo en su posición. Eso si quieres hacer el interior, bien hecho. Voy a dejar las pegatinas por aquí al lado. Y bueno, aquí tenemos el libro de instrucciones, el libro gordo de Petete. Lo ideal que os recomiendo del libro a la hora de verlo, hacer un vistazo rápido por encima. Echarle un vistazo todo en general. Pasar todas las páginas. Mirar todo más o menos. Y me imagino que no lo vais a entender mucho porque no está en español. Está en inglés, está en alemán, está en chino o japonés. Y creo que no lo vais a entender mucho. Voy a recoger todos los plásticos de la carrocería. Los voy a volver a meter en la caja porque esto va a ser prácticamente lo último que vamos a trabajar. Y os voy a explicar cómo hay que leer el libro de instrucciones correctamente. Referente al libro de instrucciones, tenemos que seguir todos los pasos al pie de la letra sin dejarnos absolutamente nada para que se quede correctamente montado. Como podemos ver aquí nos dice más o menos un pequeño kit de herramienta que nos hace falta e incluso algunos productos que ya nos vienen. Y bueno, en definitiva lo que hay que tener en cuenta es que aquí por ejemplo nos dice que tenemos que usar la bolsa A. Y entonces todo lo que nos viene en la bolsa A, como podemos ver aquí, nos indica A y corresponde con esta primera página. Entonces la podemos abrir entera y extenderlo todo encima de la mesa porque vamos a proceder a montar todo eso que nos indica aquí en las instrucciones. Tenemos que tener en cuenta que por ejemplo todos los tornillos nos vienen y todas las piezas nos vienen a escala aquí en la parte izquierda de cada página. Y podemos comprobarlo con lo que nos viene en la bolsita. Todo esto corresponderá con la bolsa A, al margen del chasis también, e incluso algunos plásticos que nos indicará la tabla plástica que corresponde. Llegaremos hasta aquí y veremos la B. Entonces a partir de aquí empezará la bolsita B, la abrimos y todo lo que nos vaya pidiendo lo vamos haciendo conforme nos indican las instrucciones. Y aquí por ejemplo llegamos a la C y hay imágenes que pasan desapercibidas. Y es como por ejemplo este botecito que si nos vamos a la parte inicial nos indica este botecito que bueno es grasa sintética que le tenemos que poner a estos puntos. Aquí por ejemplo a la caja de cambio llegamos a un punto que hay un error muy muy común que se lo he visto a varias personas. Hay una pieza que nos pide dentro de la caja el sistema de engranaje como tal con el casquillo que vaya pegado con pegamento con superglue, lo que conocemos como superglue. Ellos ponen como Zemen Istant, que es pues eso superglue instantáneo, pegamento instantáneo. Ese casquillo con esa pieza de plástico tiene que ir pegada. Si no se pega y se monta tal y como más o menos lo ves aquí a la hora de rodar con el camión esa pieza, ese casquillo se sale y bloquea la caja de cambios. Y es un error muy común que comete mucha gente. En la parte final del libro tenemos las partes a que corresponde por si no encontramos alguna de las piezas que nos está indicando. Tenemos un esquema de todas las tablas plásticas, las tenemos aquí todas simplificadas. Aparte tenemos todas dentro, o sea, dentro de cada bolsita, por ejemplo aquí nos pone la bolsa A, tenemos a escala todos los tornillos y todas las piezas que vienen dentro de la bolsa. Incluso los engranajes de la caja de cambios. Podemos ver aquí las suspensiones, los ejes, todo nos viene a escala para poder comprobar aquí in situ si corresponde con la pieza que tenemos que montar. Yo lo que hago es me pongo las instrucciones muy a mano, aquí muy cerca, si tengo alguna duda puedo coger el libro en un momento dado y entonces mirar algo. Pero me dejo el área de trabajo limpia para poder trabajar correctamente con las piezas. No voy a grabar todo el montaje del camión porque es muy largo, se tardan muchas horas en montar. Voy a ir grabando algunos pequeños detalles que a continuación os voy a ir enseñando, no obstante iré haciendo algún comentario. No solo es lo que viene dentro de la caja sino que luego nos hace falta adicionalmente una serie de componentes que no vienen con el camión que tenemos que comprarlo aparte. No obstante yo abajo en la descripción del vídeo os he dejado unos enlaces por si os interesa comprar lo que yo tengo aquí encima de la mesa que es lo que voy a montar en este camión. En este caso voy a montar variadores de Hobbywing tanto para el sistema de elevación como para el sistema de tracción. Aunque viene con el camión pero no me gusta mucho el motor que viene con el camión voy a montar un 55T que es un motor que va un poquito más reducido y funcionará mucho mejor con este camión. Necesitamos un par de servos, un servo para dirección y un servo para la caja de cambios. Aquí tengo pues estos dos servos. Tengo por aquí un módulo de sonido con un módulo de luces que también lo voy a instalar todo. Y lo que tengo por aquí es el sistema hidráulico. Voy a montar el sistema de elevación para el bolquete por hidráulica. Creo que a día de hoy interesa más hacer el sistema de elevación por hidráulico que por eléctrico porque prácticamente para la diferencia de precio yo creo que mejor hidráulico. Entonces tenemos por aquí la tijera de elevación, tenemos la bomba y por aquí tenemos el depósito de hidráulica. Solo nos hace falta para montar este sistema de elevación cuatro componentes. Un variador, la tijera, la bomba y el depósito que montaremos en un lateral. Bueno ya tengo terminada la primera bolsita, la bolsita A de tornillos y con ella hemos montado el sistema de suspensión delantero, las barras de dirección, los servos, la electrónica y los separadores para montar la estructura del chasis como va a quedar. Es decir que esto es el largo que va a tener el camión. Consejos de esta bolsita que os puedo decir, esta barra me ha costado mucho encontrarla y estaba en la parte del subchasis. Así que os recomiendo que las barritas estas de chasis, tanto del anclaje de la caja y todo eso, abrirlas porque hay más cosas dentro como están los engranajes de las marchas y todo. Entonces esta barra estaba ahí y no la encontraba por ningún lado. Luego por otro lado los Hort, yo he montado el Hort original del servo. No me gusta el Hort que monta directamente Tamilla porque es un salva servos pero se fastidia muy fácil. Entonces directamente le he montado un Hort y que trabaja el servo a piñón. Y luego por otro lado, la bolsita, o sea la tablita donde estaba esta pieza, que es las instrucciones marca que es C, resulta que estaba aparte, está con los engranajes. Y lo mismo, me he vuelto un poquito loco para encontrarla. Así que vamos a continuar con la bolsa B y a ver cómo se va construyendo este camión. Bueno, pues ya tenemos otra parte más terminada. En este caso hemos hecho la parte trasera, la suspensión trasera y los ejes traseros. Bueno, y en este caso he decidido montar los diferenciales bloqueados porque este camión al ser 8x4 va a tener mucha fuerza en la parte trasera y en la parte delantera se va a quedar clavado. Yo siempre recomendaré que estos camiones sean tracción total porque si no requieren de mucha tracción para que funcione y demás. En este caso vamos a sacrificar el giro y tendremos mucha más tracción de esta forma. Por cierto, mucho cuidado a la hora de montar el eje trasero. No lo montéis porque da la sensación que este cardan que veis aquí parece que tenga que ir recto, pero va un pelín cruzado. Si lo montamos que vaya recto lo que nos pasará es que una rueda gira hacia adelante y la otra rueda gira hacia atrás. Entonces tener precaución a la hora de montar que ese eje tiene que ir al revés y que el cardan vaya un pelín cruzado. Bueno, aquí tenemos el reloj suizo del camión. En este caso la caja de cambios de tres velocidades. Aquí tenemos montado ya con todos los engranajes, con todas las levas para hacer el cambio y todo. Y bueno, he decidido poner un motor de 55T para que tenga un poquito de menos revoluciones y un poquito más de fuerza de esta forma. Ya que si no me equivoco creo que viene un 35T y entonces requiere un poquito más de menos velocidad para tener más potencia. Yo lo que suelo hacer a la hora de montarla prefiero montarla sin engrasar para que no manche nada. Tenerla así toda limpia sin grasas y entonces comprobar que todos los engranajes están todos correctamente montados. Es decir, hacia esta zona si sacamos hacia aquí tendríamos primera marcha que iría muy lenta. Podemos ver que gira muy lento. Segunda marcha gira un poquito más rápido. Y tercera marcha que ya es para coger la autopista porque corre mucho el camión. Ya lo tendríamos ahí. Comprobamos que todo funcione correctamente y una vez esté todo puesto en el sitio, verificado que funcione, entonces procederé a engrasarlo todo. Esto ya empieza a parecer un camión. Ya tenemos la caja de cambio metida en su sitio. Hemos montado ya la base sobre la que vamos a montar ahora toda la electrónica y sobre la que va anclada la cabina. Por otro lado ya le he puesto las protecciones estas que tenemos por aquí por el lado. Y en principio yo creo que no me falta nada más. Bueno, decoraciones de estas tipo compresor, como si fuese el compresor del aire. Y bueno, creo que nada más. No le he añadido nada más de momento. A partir de aquí, bueno, a partir de aquí ya empieza un poquito ya el... Yo me empiezo a derivar un poquito de las instrucciones y prefiero más. En vez de, porque bueno, comenta el tema de montar los faros traseros, el paragolpes trasero. Como voy a montarle luces, iluminación, quiero dejarlo tal cual y voy a montar toda la parte superior. Y voy a ir cerrando y luego al final montaré toda la electrónica antes de montar la carrocería. Lo hago por el hecho de que como voy a montar hidráulica, prefiero montar todo el sistema hidráulico. Y ya luego conecto todos los componentes que me hacen falta. Ya tengo por aquí la parte superior. Esto va a ir montado ahora aquí arriba. Aquí he montado ya el sistema de elevación para el volquete bascularlo. Como os decía, lo he montado con sistema hidráulico. Y entonces en este caso he metido aquí, que me imagino que se verá bien. He metido la tijera de elevación, está aquí montada. Y he metido la bomba en la parte de atrás. Esto va a ser la parte de atrás del camión. La he metido aquí porque quiero dejar un poquito más de sitio por la parte delantera porque me va a faltar sitio. Porque como va módulo de sonido, toda la electrónica de elevación, todas las piezas, necesito un poquito más de espacio en la parte delantera. Entonces monto la bomba aquí en la parte de atrás y me pilla bastante bien. Como podéis ver, aquí, mira, esto lo montamos aquí. Vale, faltaría atornillar todos los anclajes del chasis y ya lo tendríamos. Aquí de esta forma ya tenemos el sistema de elevación por sistema hidráulico. Una de las cosas importantes de estas tijeras suelen venir con un problemilla. Y ese problemilla es top secret. Lo siento, es una solución que yo le doy. Hay que manipularla internamente, hay que desmontarla y hay que manipularla. Yo, por ejemplo, como podéis ver, baja si la necesidad de la bomba ya por gravedad baja. Quizás se queda un poquito atrancado ahí arriba, pero bueno, no tiene aceite ahora mismo dentro ni nada. Cuando tenga aceite, bajará por la propia gravedad. Baja sin ningún problema, baja completamente suelta y es como tiene que ir. Tal como viene, no hay forma de que la tijera levante porque está muy dura. La bomba la tienes que poner a tope de revoluciones. Y levanta que parece que es una catapulta que va a lanzar la tierra por encima de la caja. Entonces, si alguien está interesado en que le modifique esa pieza, me la puede mandar. Dejadme un comentario y os digo cómo me la podéis mandar para que os la modifique. Una vez lo tengo todo comprobado, me funciona todo bien. En este caso, lo que voy a hacer ahora es desmontar este anclaje. Y voy a montar estas dos barras. Las voy a montar en la caja. Bueno, esto ya va tomando forma de camión. Ya tenemos los cuatro ejes con las ruedas montadas. Y prefiero tenerlo así porque ahora me es más fácil ya empezar a instalar toda la electrónica, empezar a pasar todo el cableado, montar los variadores. Prefiero tenerlo así, me resulta más cómodo. Ya he montado también incluso los pasos de rueda, los guardabarros, tanto del segundo eje de dirección como los traseros. Quizá para mi gusto, los traseros, la rueda se queda muy justa. He estado viendo que incluso se podría montar un poquito más arriba, pero claro, habría que taladrar las posiciones donde va sujeto el guardabarros y un poquito más arriba. ¿Qué problema tenemos? Que seguramente por el recorrido de la suspensión enseguida nos roce el guardabarros cuando nos metamos en alguna zona de piedras. Entonces, yo preferible, desde luego, un poquito ese paso de ruedas, ese guardabarros, un poquito más arriba porque hay sitio. Voy a ponerme con el cableado y eso ya es la locura. Madre mía, montar las luces y pasar cables. Me pone de los nervios, pero vamos al lío. Y bueno, se hace pesadete el montaje de un camion esto porque no es lo que estáis viendo aquí tan rápido, sino que lleva varios, varios, varios días de montaje. Cuando ya estás en este punto, ya estás cansado porque tienes tornillos, un montón de tornillos que te han sobrado ya por todos sitios, un montón de problemas que te han salido, muchas cosas. Y bueno, en definitiva, pues es paciencia y si te gusta, es mucho mejor montarlo tranquilamente y ya está. No obstante, si no te animas a montarlo, yo te lo puedo montar por un módico precio. Aquí tenemos la caja, la carrocería y el paragolpes ya montado y pintado. Sí, esto viene sin montar y viene sin pintar. Y el montaje lleva un puñado de piezas, tanto la cabina como el paragolpes. Lo pequeño que es el paragolpes es sorprendente la cantidad de piezas que lleva. Y en el caso de la caja trasera, pues bueno, tengo aquí, hemos montado la tapa, la hemos pintado entera y aparte le hemos montado todo el costillar donde va sujeta la bisagra para poder hacer el pasculante. Aparte también, pues aquí era cogida la tijera hidráulica para poder hacer la elevación. ¿Cuál es el secreto para tener un acabado perfecto? No hay ningún secreto, ¿vale? Lo que yo suelo hacer es que todas las piezas de plástico las suelo lijar todo para abrir el poro de plástico, la suelo lavar con lavaplatos, o sea, cojo jabón de lavaplatos, agua caliente y lo suelo limpiar todo perfectamente. Luego con papel superabsorbente lo intento secar todo bien y aparte como el papel empieza a coger un poquito de humedad como que no te deja ningún residuo de polvo o virutilla, de lijado, lo que sea. Una vez lo tienes todo bien limpio y lijado, lo ideal es darle una imprimación para plásticos. Hay pinturas que dicen que no es necesario ponerle una imprimación. Yo aún así recomendaría poner imprimación. En este caso fue una pintura que no me hacía falta la imprimación y se despegó por un montón de sitios. Entonces lo ideal es coger siempre imprimación primero y luego pintar el color y luego yo le suelo echar una laca encima. Todo este proceso tiene que ser siempre de la misma marca. Yo en mi caso, por ejemplo, lo he hecho con pinturas de duplicolor y todo el proceso, tanto la imprimación, el color como la laca, que sea todo de duplicolor, que sea todo de la misma marca, independientemente de la marca que tú quieras usar, pero que sea todo de la misma marca. El proceso de pintado. Yo le doy la capa de imprimación, lo dejo secar unas 24 horas, tranquilamente lo dejamos secar 24 horas. Le doy una capa de color muy fina que incluso pueda ver el blanco del plástico original del camión. Pasado aproximadamente una hora, dos horas, habrá secado esa capa fina y le vuelvo a dar otra capa más de color. Prácticamente con esa segunda capa ya se me queda todo bien cubierto de color y no tengo ningún problema de que me falte por ningún sitio nada de color. Una vez echado el color, lo dejo aproximadamente secar unas dos horas y entonces le echo una primera capa también fina de laca. O sea, le echo una capita fina de laca, la dejamos que se seque durante aproximadamente 15 minutos e inmediatamente otra vez una capa muy fina, superficial, de laca. Lo dejo otros 15 minutos de secado y ya dependiendo cómo veas la textura, cómo se te va quedando, a lo mejor sería necesaria una tercera capa de laca o no. Ya dependiendo, contra más capas y además capas finas, más efecto cristal te va a hacer y menos efecto piel de naranja, que se dice cuando veas el acabado. Yo en este caso le he echado dos capas de laca y con esas dos capas de laca, más toda la pintura anterior que ha llevado, pues se me ha quedado un acabado bastante fino que luego veréis al final del vídeo. Así que teniendo todo esto montado, vamos a montarlo ya el camión y vamos a empezar a ponerlo en marcha. Y por fin, tras 60 horas de montaje, por fin lo tengo terminado. Ha quedado bastante bien, lo único, un pequeño problemita que he tenido que es con el módulo de sonido, he desmontado el altavoz y lo he querido montar en la parte de dentro entre los asientos, que se quede un poquito ahí más embutido y tal. Pero parece ser que tiene que ir con su propia caja de resonancia. Si no, el volumen y aparte que distorsione y todo, no queda muy bien. Lo vais a escuchar ahora que no queda muy bien. Lo he probado a meterlo en la caja, lo que pasa que no me daba tiempo a desmontar otra vez el interior para montarlo en la parte del techo, que es donde correspondería que se montara. Ya con más tranquilidad, cuando haga lo del interior, ya procederé a hacerlo del altavoz en la parte de arriba y entonces se quedará para que se escuche mucho mejor. Bueno, ya lo tengo todo configurado la emisora y entonces si queréis ver cómo funciona, pongo el motor en marcha. Soy un poquito distorsionado, pero eso tiene solución. Y en principio he montado ya todo el sistema de luces, se pueden encender, apagar, todo lo que queramos. Voy a ir un poquito rápido. El tema de funcionamiento y todo ya probaremos en tierra a ver qué tal. Pero tengo ahí una marcha muy corta ahora metida, tengo la primera marcha metida y funciona bastante tranquilo el motor. Tenemos el avisador acústico de marcha atrás. Funciona bastante suave, me gusta el comportamiento que tiene tan suave. Para que veáis el sistema de elevación, yo levanto y levanta muy suave, muy finito. Ahí poco a poco veis cómo levanta sin ningún problema. Ahí ya bascularía la tierra, ya caería todo por su propio peso, por gravedad. Para bajar quizá va un poquito todavía, porque está demasiado nuevo. Va un poquito a trompicones, pero es por el hecho de la propia gravedad. Va bajando, pero va como tac, 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 por la propia gravedad. Cuando el hidráulico ya se llene un poquito más de aceite, ese pistón bajará seguramente mucho más suave. Bueno, voy a apagar el motor. Si ha llegado a este punto del vídeo, te voy a decir una cosa. Sígueme en Instagram, escríbeme por privado en Instagram y te digo cuál es el problema que tiene la tijera y cómo puedes solucionarlo. No es fácil, ojo, no es fácil hacerlo, pero yo te puedo ayudar si me escribes por Instagram. Bueno, pues ya está preparado para sacar tierra. Se ha hecho un poquito pesadete el vídeo, lo que pasa es que quería hacer punto por punto las cosas a tener en cuenta a la hora de montar un camión de estos. Espero que te haya sido útil el vídeo. Si tienes alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios o escríbeme por Instagram y trato de solucionar el problema que puedas tener. Dale un like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!